Magnífica y espectacular bola para discoteca, aquí la podemos ver, o para armar las fiestas en la casa, ¿sí? Viene con su respectivo cable y también funciona con baterías, en caso tal de la que queramos poner en alguna fiesta, en algún kiosco, por una noche o algo, se le puede poner baterías y ella va a funcionar perfectamente, vamos a mostrar cómo funciona, se entrega en su caja original, ¿sí? Vamos a ver, la encendemos de aquí, Mierda Sí Sí Cómprenos, somos empresa 100% confiable, confía en nosotros como muchas personas lo han hecho, gracias